estaré con gusto en la parte de atrás y espero que se disfrute mucho este espacio gracias por haber madrugado, yo sé que no es fácil, pero aquí estamos, muchas gracias por todo gracias Cristian buenos días, ¿cómo están? bienvenidos, gracias por madrugar gracias también a las personas que nos acompañan y a streaming es un honor para nosotros abrir este ciclo de conversaciones en Bogotá en WeWork, en nuestro aliado, con Cristian, que también hemos, desde el inicio de VILIP arrancamos con ellos, nos están colaborando con todo el tema de nómina nace VILIP, una compañía de inversión corporativa Bancología y Grupo Sura, que están detrás de esta plataforma nosotros nos proyectamos como la compañía socia de las pibes, donde buscamos fomentar y fortalecer su presente pero sobre todo, potenciar su valor futuro tanto social como económico y tenemos una aspiración muy grande de ser básicamente un aliado indispensable para cualquier pyme que nazca, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica y estar ahí al lado de ellos, acompañándolos en esas decisiones del día a día y conectándolos con aliados claves que les van a ayudar a hacer su vida cada vez más fácil hacer empresa, no solo en Colombia, sino diría yo en cualquier parte de Latinoamérica y requiere de mucha valentía a estos empresarios que se levantan todos los días sin querer buscar atajos, sin querer buscar el camino fácil más allá de su conocimiento de buscar cómo resolver un tema o aprovechar oportunidades y trabajar para construir país, para construir sociedad para construir economía, y esa es la fórmula y nosotros estamos convencidos en BILIC que debemos apoyar a estas compañías y a estas personas y a estos empresarios con todos los medios que podamos para que su expectativa de vida empresarial sea más larga que la de sus vidas personales y que esto trascienda y empecemos a desarrollar un empresarismo nuevamente con mucho poder en Colombia y en Latinoamérica BILIC nace para conectar, para fortalecer el conocimiento que requieren los empresarios y parte de esas conexiones son conexiones inteligentes conexiones muy prácticas que lleven realmente a resultados concretos y de corto plazo que es lo que necesita una PIL aquí no vamos a buscar conectarlos o darles contenido que en términos reales no aprovechen el tiempo vamos a tratar de buscar contenidos y conexiones muy digamos especializados pero sobre todo de mucho sentido para el momento de la vida de cada una de esas PILIC es decir muy contextuales y adicionalmente buscar una red de aliados y de proveedores de servicios que los estén ayudando a resolver o esos problemas donde básicamente está ese día a día que quita mucha energía pero que no necesariamente es el core de la compañía pero también a conectarlos con aliados estratégicos que les pueden ayudar a desarrollar su negocio hemos escogido siete categorías para desarrollar nuestra plataforma categoría financiera, mercado y ventas, categoría legal, toda la parte de vibraciones y logística toda la parte de transformación digital y de tecnología entre otras de las que vamos a ir trabajando dentro de nuestra plataforma nuestra plataforma PILIC estará ahí y estará enfocada digamos como les decía a los PILIC, a los empresarios pero también a conectarlos con proveedores claves hoy tenemos en la mañana la oportunidad de presentarle uno de estos proveedores y aliados claves que va a tener la plataforma PILIC, además de que utilizamos desde el día cero ¿Aló? ya lo hemos utilizado desde el día cero que nace PILIC PILIC, PILIC, con Cristian ha realizado todo el proceso de nómina ha sido súper fácil y quisimos invitarlo a que nos cuente su historia y que nos cuente cómo ha venido no sólo él desarrollando compañías sino colaborándole a otras compañías a crecer y a resolver sus problemas cotidianos ese es el espíritu de PILIC hacer conexiones inteligentes entonces sin más quiero invitar aquí al frente a Cristian a que nos cuente toda su historia cómo hacer cómo vender un millón de dólares en un año pero yo creo que más que eso es cómo realmente obviamente ha demostrado sacar un modelo de negocio como de manera muy valiente ya está en varios países de Latinoamérica no es fácil abrir Colombia no es fácil pero imagínense irse para México Brasil, ¿cierto? Chile México 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 y donde uno no conoce a nadie donde uno tiene que empezar de cero donde tiene que abrir conexiones donde cada conexión básicamente va contra una o un favor o está buscando alguna retribución económica etcétera y ese es el cuento que le toca a cada uno de los empresarios y a cada uno de estos valientes entonces Cristian contanos esa historia claro que sí y contanos por qué eres valiente y va a estar uno de los aliados que tenemos en la casa de los primeros que esperamos pues a todos les traer listo eh como hacemos pruebas acá hablo con los dos micrófonos con los dos ah ok probando probando entonces vamos a ver con este que tal va hola hola listo perfecto bueno muchísimas gracias por esa presentación me gustaría abrir dándole un aplauso que nos le quedamos debiendo al equipo de Billy entonces por favor me acompañen los que están en casa también pueden apoyar de verdad que chévere estar acá con el el acompañamiento de Billy eh entonces eh pues como ya Andrés nos contó Billy es eh uno de nuestros aliados en Backstartup tenemos una visión muy similar en la medida en la que queremos apoyar a las empresas colombianas sabemos que crear empresa es súper difícil es una ruta llena de de caminos inciertos y es de verdad emocionante cada vez que encontramos a alguien más que está dispuesto a a dar la pelea por hacerle la vida más fácil a otros empresarios eh a veces a costa de la propia paz mental eh entonces breve reseña sobre Backstartup para quienes no lo conocen Backstartup es una empresa que se dedica a prestar servicios contables a otras empresas dentro de nuestros servicios pues acompañamos a esas empresas desde su etapa cero a tener al día su contabilidad y sus temas de nómina de forma que la empresa siempre esté curada legalmente eh para nadie es sorpresa acá que en países como Colombia y México las oficinas de impuestos llámese DIAN llámese SAT pueden tener políticas bastante agresivas con los pequeños empresarios que de pronto no están tan bien preparados para lidiar con ese tipo de situaciones y ahí es donde entra Backstartup esa es la razón por la que nació Backstartup y cinco años después es la sigue siendo la bandera de guerra y es tenemos que salvar a los empresarios los pequeños empresarios son quienes crean empleo en el país son quienes crean innovación en el país y tenemos que darle una oportunidad de verdad de surgir y de ser exitosos entonces con esa breve reseña eh preparo una presentación que quiero compartirles que viene desde lo que hemos aprendido en Backstartup tanto internamente como a través de nuestros clientes entonces pues es una experiencia súper bonita porque poder acompañar a otros empresarios nos ha dado la oportunidad de abrir ese cajón de conocimiento de manera exponencial entonces cada día no aprendemos lo que vivimos solo en nuestra empresa sino también lo que vivimos en otras 500 empresas eh está súper bien que sea de mañana la conversación va a estar un poco fuerte en números entonces espero por favor alcen la mano donde sientan que necesito repetir algo bajarle a la velocidad o si quieren profundizar en algo entonces entonces para empezar eh esta charla está enfocada para ciertas empresas que son aquellas que están persiguiendo ese número mágico de un millón de dólares de ventas al año y la meta comienza a alejarse cada vez más entre más uno pedalea la meta se vuelve más lejana entonces quería primero hacer como este punto de chequeo y ver qué tan en sintonía estoy con ustedes preguntarles si se sienten identificados comienza uno a sentir que las ventas se estancan comienza a sentir que no sabe qué está pasando y no importa qué tanto lo intenta simplemente los resultados no se dan si estoy hablando con el público correcto o no lo han sentido así listo perfecto entonces pues es precisamente el objetivo de esta pequeña sesión y es compartirles un par de datos que podrían ser útiles en ayudarlos a destrabar ese punto entonces por un lado vamos a hablar de métricas cuáles son las métricas que tienen que conocer de su empresa cómo las calculan y cuál es esa planeación que tienen que hacer para poder llegar a una fase y lograr ese millón de dólares en ventas entonces lo primero es entender que crecer es algo costosísimo y es costoso de diferentes maneras a pesar de que no soy fan de Apple me encanta la filosofía de Steve Jobs y una de sus grandes mensajes para el mundo era sea más crítico con lo que deja de hacer que con lo que hace de hecho hay historias de que le preguntaba a sus vicepresidentes qué no va a hacer esta semana y lo digo porque lo hemos visto en nuestro caso y en el caso de muchos clientes a veces uno sobre todo pequeño empresario quiere hacer de todo quiere hacer muchas cosas porque el mercado es tan grande y puede hacer tantas cosas en este punto donde están comenzando a sentir que la meta de un millón de dólares se está alejando es importantísimo tener claro qué sí vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer tanto en términos de operaciones como en términos de producto como en términos de mercados ya vamos a ver un poquito más de eso el otro punto por lo cual crecer es costoso es la parte de talento y acá es lo que ningún libro de escuela de negocios le dice a uno y es que llegar a ese nuevo nivel duplicar ventas no vale el doble vale 5 veces más vale 10 veces más porque el talento que uno necesita traer en su empresa para poder llegar a ese siguiente nivel es exponencialmente más costoso entonces a nosotros nos pasó cuando estábamos haciendo 10 millones de pesos de ventas al mes no hice listo entonces me está costando 5 millones de pesos mi equipo de ventas si logro meter 10 millones de pesos voy a generar 20 millones de pesos de ventas al mes y no pasa así para generar esos 20 millones necesitamos meter 10 millones más a los 5 que ya teníamos se vuelve exponencialmente más costoso y eso es algo que tenemos que entender esa es la realidad de la vida traerse un gerente comercial que es capaz de vender en 3 países no vale el triple de lo que vale tener un gerente comercial en cada país vale 10 veces más porque es una persona con muchísima más experiencia y por último la parte de inteligencia empresarial o lo que llamamos business intelligence que es costoso hacerlo y es costoso más costoso no hacerlo entonces en este punto es donde sus empresas comienzan a dejar de tomar decisiones viscerales que son básicamente basadas en el instinto de los fundadores o de los socios de la empresa y tienen que comenzar a tomar decisiones basadas en datos pero los datos son costosos de adquirir y la información es costosa de procesar entonces esos son los 4 puntos que quiero que tengan en cuenta para que se prepare para esa ruta de crecimiento y como vamos a llegar al millón de dólares millones de dólares es una cifra bonita es esta película de Austin Powers pero realmente es como decimos para llegar a esa nueva escala de crecimiento tenemos que tener en cuenta que hay costos que van asociados a esto y enfrentarlos y costearlos bien entonces pues los dejo con esta primera pequeña reflexión y es que cuando estamos en una etapa de crecimiento ver las cifras del pasado no me ayuda a hacer una buena predicción sobre el futuro entonces esas proyecciones basadas en estados financieros pasados no funcionan para empresas que están creciendo tenemos que pensarlo diferente entonces en cuanto a decisiones a decidir que si hacemos y que no hacemos mi herramienta favorita es la matriz de Amsof ¿cuántos de ustedes la habían visto antes? listo veo más o menos como la mitad del público entonces para aquellos de ustedes que no la habían visto antes es una herramienta súper sencilla y súper útil de usar y es básicamente una ruta fácil para entender cómo mi empresa puede crecer ¿cuántos de ustedes están hoy en día persiguiendo la caja de abajo a la izquierda? una diversificación o sea tratando de ingresar un nuevo producto en un nuevo mercado listo ¿cuántos están tratando de hacer desarrollo de producto? tratando de presentarle un nuevo producto al mercado que ya conocen uno también ¿y cuántos están haciendo desarrollo de mercado? es llevar el mismo producto que tienen a otro mercado listo ¿pre un millón de dólares? sinceramente creo que esas tres cajitas no son una opción claro está cada empresa se comporta diferente y puede que encuentren las razones válidas por las cuales quieren perseguir esta estrategia pero difícilmente lo es y eso es una de las reflexiones que quiero compartirles en múltiples ocasiones nos encontramos con pequeños empresarios que hablan de sus líneas de negocio cuando uno es un pequeño empresario uno tiene una línea de negocio y el resto son líneas de distracción y fuentes y formas de perder plata el foco es clave en llegar a esa próxima etapa de crecimiento y llegar a ese millón de dólares mi recomendación es atacar penetración de mercado previo a un millón de dólares no hay razón para estar jugando en alguna de las otras tres cajas desarrollo de mercado viene siendo algo más o menos para una empresa que pasa por una serie para aquellos de ustedes que están en el juego de levantar inversión rondas de startups etcétera eso es más o menos levantar uno a cinco millones de dólares de inversión que uno usualmente no levanta menos de un millón de dólares de ventas pasar a desarrollo de producto ya es algo para compañías que están plenamente establecidas ojalá ya cotizadas en bolsa acá tenemos a los Unilever a los Procter & Gamble que de verdad se dedican a desarrollar nuevos productos y venderse los mercados que conocen y hacer nuevos productos para nuevos mercados esto es una empresa que está en bolsa y está muy bien o sea esto lo hace Facebook lo hace Apple lo hace Google porque tienen el bolsillo para darse el lujo de hacer diez intentos y que nueve fallen y no quebrarse en el intento entonces de vuelta al mensaje es revisen en sus juntas estratégicas por la estructura que sea que tienen para determinar cuál es el próximo paso si de verdad quieren perseguir alguna de esas otras tres cajas o si lo que queremos estar es tratando de presentar un producto cada vez mejor para ese mercado que conocemos lo cual me llega al siguiente concepto ¿cuántos de ustedes están familiarizados con este concepto de Product Market Fit? y perdón que lo ponga en inglés pero no hay una buena traducción al español listo entonces de los que están familiarizados con el concepto ¿cuántos de ustedes creen que ya lograron Product Market Fit? listo me alegra que hay humildad en la sala esta vaina es berraca porque para empezar no hay una regla para determinar qué es Product Market Fit Product Market Fit es lo que uno necesita demostrarle a un inversionista para levantar plata esa es la definición real sin embargo recientemente tuvimos la oportunidad de contar con un mentor increíble Rob que nos ayudó a simplificarlo en estas cuatro preguntas en estos cuatro parámetros me pareció la forma más elegante en la que he visto presentado este concepto por eso quería compartir entonces Product Market Fit básicamente responde a estas cuatro preguntas y es la empresa tiene un mercado definido tiene la capacidad de adquirir clientes de una manera predecible tiene la capacidad de retener clientes de una manera predecible y tiene viabilidad comercial esto quiere decir tiene la posibilidad de ser rentable no tiene que ser rentable hoy en día pero tiene que tener un camino a ser rentable es súper chévere habernos encontrado con esta definición porque lo ayudó a uno entender estoy o no estoy entonces no hay como un más o menos ventas acá un mercado de más o menos al tamaño son cuatro preguntas si puede responder sí a todas hay Product Market Fit si no pues no lo hay tenemos que seguirlo intentando bajo este nuevo concepto repito la pregunta ¿alguno de ustedes ha logrado encontrar Product Market Fit? ¿en empresa actual o en empresa pasada? ¿actual? listo y ahorita nos cuentas tu historia felicitaciones porque esto es increíblemente difícil de hacer en Backstartup constantemente nos cuestionamos si lo estamos haciendo o no y ya llevamos cinco años entonces pasemos a la parte de números ¿todos familiarizados con el concepto de EBITDA? listo creo que sí ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre EBITDA y Unit Economics? si la conocen si han oído el término antes listo entonces entremos entonces realmente son dos caras de la misma moneda EBITDA es lo que vemos en los estados financieros que es básicamente mi utilidad antes de descontar depreciación, interés y todo eso que hacen los contadores que es básicamente la utilidad operativa el problema de medir una pequeña empresa a través de su EBITDA es que la EBITDA es engañoso porque incluye un resto de cosas que son variables y otras que no entonces no me ayuda a entender cómo se va a comportar mi empresa en el futuro la EBITDA es súper útil para analizar empresas que cotizan en bolsa empresas que están establecidas empresas que traen una trayectoria para las cuales EBITDA es la el resumen del Unit Economics pero para una pequeña empresa esta es una métrica de vanidad no nos va a decir nada sobre lo cual podamos accionar por eso sale el concepto de Unit Economics que realmente nosotros los financieros cada vez que vemos que un término se está volviendo viejo entonces lo reempaquetamos y lo vendemos de una nueva manera esto es simplemente márgenes de contribución y es ¿qué porcentaje de mis ventas me cuesta cada parte de mi PIB? entonces acá es uno de los mensajes que quiero darles a ustedes que están en alguna etapa de llegar a ese millón de dólares y es necesitan conocer su Unit Economics de adentro hacia afuera por cada unidad de venta llámese un producto llámese una mensualidad llámese una obra hombre necesitan poder saber cuánto les cuesta en cada parte cuánto me cuesta en ventas cuánto me cuesta en oficina cuánto me cuesta en telefonía y pues naturalmente cuánto es el costo directo asociado a esto entonces entrando a revisarlo un poquito más uno de los principales Unit Economics que tenemos que entender es cuánto vale un cliente un cliente no vale lo que me paga una mensualidad porque sabemos que ese cliente se va a quedar con nosotros y por eso viene el primer concepto de Lifetime Value de nuevo perdón por los anglicismos pero traducido al español esto no dice nada entonces Lifetime Value es muy sencillo de calcular muy difícil de calcular y es facturación promedio por duración promedio facturación promedio podemos tenerlo duración promedio es bien difícil de calcular y ahorita les voy a contar un par de kits sobre cómo calcularlo pero lo que me importa que se lleven acá esto es básicamente los ingresos totales que un cliente puede producir a lo largo de su estadía conmigo y por otro lado tenemos los costos de los clientes entonces aquellos de ustedes que tuvieron el privilegio de ir a algún tipo de clase de educación financiera ya sea en el pregrado o en el posgado les enseñarán que tenemos los costos directos y los costos indirectos etcétera todo muy bien y muy funcional para empresas establecidas en las cuales se pueden hacer proyecciones basadas en el pasado pero ese no es su caso entonces son los mismos tres costos pero pensados de manera diferente por un lado tenemos el costo directo que creo que es el que todos entienden y es si vendo una hora hombre pues me cuesta una hora hombre si vendo dos horas hombre me cuesta dos horas hombre después tenemos los gastos de atención o de servicio que la mayoría de empresas simplemente lo llaman gastos o overheads en inglés es básicamente cuánto me cuesta adicionalmente cada cliente en términos de atención en términos de línea de servicio al cliente en términos de reuniones para resolver problemas en términos de reuniones para hacer una una venta cruzada todos estos costos es importantísimo tenerlos en cuenta porque van a seguir creciendo en la medida que ustedes crezcan bajo el concepto tradicional esto es un gasto porque es un gasto fijo y no va a cambiar yo tengo cinco personas en el equipo de servicio al cliente van a ser esas mismas cinco personas porque ya sé cuántas necesito y no voy a crecer mucho más pero ustedes están creciendo mucho entonces en la medida en la que la empresa se duplica de tamaño esas mismas cinco personas no van a ser capaces de dar abasto con el doble de clientes y por último tenemos los gastos de adquisición el llamado CAC y el costo de adquirir un cliente que es toda mi operación de marketing y ventas es cuánto me cuesta traer un nuevo cliente por la puerta y que me compren listo hasta ahí tienen alguna pregunta o están pensando en cómo he debido traer un cafecito antes porque este man como que no va a abrirlo listo entonces la idea es conectar todo esto entonces por un lado tenemos lifetime value y el net lifetime value que son conceptos muy parecidos pero bien diferentes entonces el lifetime value lo vimos en la diapositiva pasada y es básicamente cuántos ingresos me va a traer a mí un cliente a lo largo de su vida pero a eso tenemos que descontarle los gastos directos asociados a ese cliente o sea el costo y el costo de servicio para poder entender el net lifetime value y es después de poder atender a ese cliente cuánto dinero me va a quedar a mí para poder reinvertir en mi empresa a distribuir los socios lo que quieran hacer con ese dinero y ahí es donde se vuelve un poquito difícil entender el concepto porque qué incluyo yo dentro del costo de servicio de atención y qué no incluyo va a venir derivado de mis unit economics entonces es súper importante entender muy bien qué en mi PIG está generando cada costo para poder entender si algo es un costo de atención al cliente o no y poderlo incluir acá para tener claridad sobre cuál es mi net lifetime value ¿listo? entonces en resumen net lifetime value es la contribución neta que me deja cada cliente es cuánto dinero me va a quedar con cada cliente después de que lo pueda atender y pagar todos los costos asociados entonces esto es súper importantísimo porque acá es donde se conectan el costo de adquisición del cliente y el net lifetime value entonces acá vamos a ver un poquito más matemático y es básicamente cómo se relacionan estos dos entonces si tomamos el costo de adquirir un nuevo cliente dividido en el net lifetime value mensual vamos a tener el customer payback period que es cuánto me demoro yo en repagar lo que invertí para adquirir ese cliente habiendo descontado ya todos los costos del servicio y esta métrica es súper importante porque les va a ayudar a determinar cuál es su tasa teórica máxima de crecimiento que es básicamente las diapositivas las vamos a hacer disponibles después ¿cierto? entonces esto lo pueden meter en una formulita en Excel y es si ustedes llegan a calcular su costo su customer payback period ponen uno más uno dividido en CPP elevado a la once y esto les va a dar básicamente el crecimiento proyectado para un año a partir de enero entonces para que reflexionen un poquito en qué tan importante es esta métrica si el costo si el customer payback period es de doce meses la máxima tasa de crecimiento que ustedes pueden esperar en su empresa sin inversión adicional los dejo para que reflexionen un poquito en eso entonces yo tengo diez clientes a los cuales doce clientes a los cuales me demoro doce meses en recuperar la inversión de ventas eso quiere decir que pasado un mes soy capaz de con ese net lifetime value comprar otro cliente paso a tener trece clientes el segundo mes y compro un cliente más y un cliente más al final del año voy a tener dos punto cuatro veces más clientes de los que tenía al principio del periodo esto no es una cifra buena ideal que ustedes estén trabajando sobre los tres meses sobre los seis meses por otro lado entonces tenemos si si quieres sigue para que puedas usar el micrófono que se incluye en el costo de adquisición o sea la persona que vende el costo de gestión comercial si le toca viajar si le toca invitar a comer o sea que se mete ahí listo entonces que se mete en el costo de adquisición de clientes la respuesta fácil todo es todo lo que sea una actividad enfocada a adquirir un nuevo cliente como cada empresa adquiere clientes es un poco diferente para algunas empresas es súper importante el brazo de pauta digital entonces el principal componente es toda la inversión que hagamos en plataformas como Google Adwords Facebook etcétera para otras empresas la fuerza comercial es la parte más costosa entonces va a venir todo lo que tenga alrededor de salarios de comerciales las oficinas del comercial el computador del comercial si me toca pagarle taxi taxi para que vaya a reunirse con el cliente el café que le tiene que invitar al cliente para otras empresas de pronto incluso el almuerzo que hay que invitarle al cliente va ahí si la razón de hacer ese gasto es traer un nuevo cliente en la puerta deberíamos incluirlo en el costo de adquisición y ya en la parte matemática como para no asumir que lo saben simplemente agarramos todos esos costos dividido en cuántos clientes trajimos y pues ese me da el costo de adquisición por cliente ¿listo? cuando en duda siempre mejor meterlo porque si lo sacas puedes estar sacando una parte fundamental del costo de adquisición de clientes y la conclusión a la que llegues va a ser bien diferente y pues ya si el resultado varía dramáticamente entrarías a revisar con lupa si vale la pena incluirlo o no ¿listo? ¿si queda resuelta tu pregunta? listo entonces eh y vamos al tema de retención y básicamente la duración promedio entonces al principio cuando vimos cómo calcular el lifetime value y el lifetime value la duración promedio es un tema súper importante porque me da al total de la vida del cliente cuánto me va a durar cuánto me va a valer entonces la duración promedio es básicamente durante cuánto tiempo tiene que pasar para que el 50% de mis clientes se hayan ido o sea si este mes adquirí 100 clientes cuántos meses tienen que pasar para que de esos 100 clientes queden 50 ¿si? para todo es claro el concepto esto no esto está excluyendo los clientes que yo pueda adquirir en meses posteriores entonces lo tomo para los clientes que adquieren en enero cuánto tiempo se demora para que me quede la mitad los de febrero lo mismo y esa cifra va a cambiar a lo largo del tiempo entonces más matemáticas si meten esta formulita en Excel que es el logaritmo del 50% de lo que ustedes calculen como retención mensual les va a dar esa duración promedio en términos de meses entonces ¿cómo calculamos retención mensual? así como les digo cojo mis 100 clientes de enero ¿cuántos de esos todavía están conmigo en febrero? esa es mi retención mensual que ojalá esté por los 90% pero es una cifra que va a alterar dramáticamente cuál es el net lifetime value de sus clientes entonces para que se hagan una idea de que tanto varía pasar de una retención del 98% del 96% o sea esos 100 clientes no me quedan dos no se fueron dos si no se fueron cuatro altera la duración promedio de 34 meses a 17 meses entonces básicamente con ese 2% perdí la mitad del valor de mis clientes eso es súper poderoso porque cómo llega hasta el final es algo difícil de entender todos claros hasta ahí entienden por qué es tan importante la retención listo creo que la mitad los veo confundidos pero ahorita estaré disponible para preguntas ¿por qué la relación es logarítmica haz la pregunta poco matemática ¿por qué la relación de retención es logarítmica y las anteriores no son logarítmicas? me encanta cuando la gente pone atención a las matemáticas entonces si te fijas todo lo que viene siendo crecimiento viene siendo mes sobre mes entonces por eso estamos llevando a la potencia 11 porque básicamente multiplícalo 11 meses uno sobre otro así es como los bancos funcionan y por eso les va tan bien entonces yo debo hoy 10.000 pesos a una tasa del 10% mañana debo 11.000 mañana no debo 12.000 debo 12.100 porque me va calculando sobre el interés acumulado y pasa lo mismo con los clientes entonces en esta parte como estoy tratando de irme hacia el revés y yo a esta clase del colegio no fui básicamente el logaritmo es la forma de reversar esa potencia no es sacarle la raíz sino es llevarla hacia atrás ¿listo? y pues si lo quieres ver de la otra manera es se agarra el 98% y lo llevas a la potencia de 34 meses en el mes 34 esto va a darte 50% listo entonces a ver creo que se me pasó algo listo entonces para concluir esta partecita cuando hablamos de unit economics estamos diciendo es entender a nivel molecular la empresa entender qué pasa con la con el componente más pequeño de la empresa sea un producto sea un servicio sea un hombre entender cómo eso afecta cada parte del payday ¿listo? entonces unos escenarios como para que reflejen un poquito en el escenario A tenemos una empresa que tiene una retención del 92% y un customer payback period de 12 meses con estas cifras el crecimiento máximo de esa empresa asumiendo que reinvierte todo su net lifetime revenue de clientes en ella misma es del 3.73% o sea esta es una empresa que crece menos que el salario mínimo una empresa que pasa a tener una retención del 96% con 24 meses más o menos la misma historia logra un crecimiento anual del 1.85% vistas solas ustedes dirían pues en 2 años estoy repagando cada cliente está bien repago más rápido que un cargo 96% redondiamoslo al 100% me estoy quedando con todos mis clientes son métricas pequeñitas y fíjense que básicamente quiere decir que la empresa no crece comparado con la empresa que con un payback de 12 meses puede crecer máximo 2.5% o sea subiendo viene siendo el 250% entonces hasta acá van viendo por qué es importante conocer las métricas de su negocio para poder llegar a esa fase del millón de dólares listo en esta siguiente parte entonces ya se pueden relajar un poquito no va a ser todo numérico acá viene siendo un poquito más de análisis porque los números por si solo no hablan hay que preguntarles cosas entonces cuando estén viendo los números primer punto fundamental es que todo lo tienen que ver como tendencias estos números una única vez un único pantallazo de la empresa en un punto del tiempo no sirve necesitamos verlo como tendencias en el tiempo entonces cuando estén viendo su tendencia del net lifetime value pregúntense primero será que tenemos bien formulados nuestros objetivos o estamos persiguiendo top line revenue o sea ingresos a cualquier costo porque eso no es negocio o sea vender por vender sin producir utilidades pues eso lo puede hacer cualquiera lo difícil es hacer un negocio rentable pregúntense si están perdiendo eficiencia al escalar entonces a veces cuando ese net lifetime value comienza a decrecer es porque atender a un siguiente cliente se me vuelve cada vez más costoso y en el cliente número 100 simplemente me cuesta todo lo que me paga el cliente para poderlo atender porque mi estructura de operaciones no es suficientemente eficiente o pregúntense si simplemente están subestimando los costos de servicio de atención que les pasa a muchísimos empresarios y es asumen que estoy vendiendo una obra a hombre así mil pesos me cuesta 50 mil pesos mi margen bruto es 50 mil pesos pero se me olvida que tengo un equipo de servicio de 25 personas y ahí pierdo toda mi contribución después revisando el costo de adquisición de clientes pregúntense si están primero sobre invirtiendo en ventas recuerden que adquirir el siguiente cliente es cada vez más costoso que el anterior este es el concepto de básicamente la fruta que está colgando abajo entonces imagínense un árbol lleno de frutas la de más abajo es fácil de conseguir la última fruta la que está en la parte de arriba del árbol necesito una escalera para conseguirla es muchísimo más costoso pregunten si están siendo ineficientes en sus procesos de ventas entonces ventas es una maquinita dentro de la máquina grande que son sus empresas y esa máquina tiene que estar bien aceitada y ser eficiente para poder adquirir cada vez más clientes manteniendo ese mismo costo de adquisición y por último pregunten si están persiguiendo esa fruta más costosa ese cliente cada vez más costoso entonces de pronto los primeros clientes vienen alrededor de mi círculo social son fáciles de conseguir pero al final del día cuando yo quiero cerrar un cliente del tipo Bancolombia del tipo de vivienda que si me van a traer mucho más ingresos pero también son mucho más costosos ojo eso no necesariamente está mal es simplemente importante entender por qué mi tendencia al costo de adquisición de clientes está subiendo y si está bajando más aún tienen que entender por qué porque algo están haciendo bien y tienen que capitalizar sobre eso y por último cuando estén realizando la tendencia del customer payback period pregúntense si están primero manteniendo una buena relación entre el ingreso neto que les deja el cliente el net lifetime value y el costo de adquisición del cliente le pasa a muchas empresas que en el afán de crecer en el afán de llegar a esa meta de un millón de dólares pagan clientes exponencialmente más costosos que no nos están dejando la utilidad o por el contrario pueden encontrar que están aceptando un payback period cada vez más largo porque están recibiendo clientes cada vez que van a durar más o que son clientes más rentables ¿listo? y por último pregúntense si están generando una buena retención es muy fácil caer en la trampa de pensar que siempre podemos traer más ventas pero los clientes que ya pasaron necesitamos asegurarnos de que se queden con nosotros y eso lo van a ver en cualquier libro de estrategia de marketing y es lo primero para atender son los clientes actuales después salimos a buscar unos clientes entonces ya llegando hacia el final para que no se me vayan a desesperar no hay otra sección numérica es ¿cómo vamos a planear el crecimiento del próximo de este nuevo nueva etapa para llegar a millones de dólares? primero súper importante definir el mercado definir a quién le voy a vender y qué le voy a vender revisiten esas ideas si de pronto están en el punto ideal para buscar una estrategia de diversificación para buscar una estrategia de nuevos mercados o si de pronto la mejor estrategia que pueden perseguir para llegar a ese millón de dólares es penetrar el mercado actual segundo asegúrese de que tengan la información necesaria para tomar esas decisiones como mínimo es un buen CRM y un equipo de Business Intelligence que les pueda ayudar a tener los datos para tomar esas decisiones sacar toda esta información que vimos ahorita no es fácil es bien costoso sacarla de sus negocios y por último en cuanto a contrataciones contraten la gente que necesitan hoy contraten la persona que los va a llevar a un millón de dólares no contraten la persona que trae experiencia probada de haber vendido 10 millones de dólares esa persona no va a vender uno va a vender 10 cuando lo necesiten contraten al que necesiten hoy creo que con eso estamos entonces muchísimas gracias espero que les sea útil aplausos este es cual este es el de la tarjeta una o la otra bueno Andrés te cedo la palabra gracias Cristian no quedate por acá hombre ah bueno que recibamos algunas preguntas y abandemos un poco en los temas que estabas hablando primero super chévere es muy práctico es muy interesante hay nosotros tenemos público diverso digamos nuevas compañías pero también compañías que están establecidas contanos un poco para los dos que hacer ahorita al mediodía o sea reciben tu charla y ellos quieren salir a aplicar estos conceptos en su compañía uno los que ya están establecidos y tienen algún tiempo y otro los que están arrancando y quisieran empezar a ver cuáles de estos digamos indicadores pueden empezar a incorporar dentro de sus modelos de negocio y cómo lo pueden llegar a hacer dónde se pueden referenciar etcétera queremos tips muy prácticos para que la gente efectivamente lo pueda hacer ahorita listo entonces me vuelvo para poder hacer buen punto de referencia a ver acá entonces para el que está arrancando esto es super importante especialmente definir el costo de adquisición de cliente para el que está arrancando necesita cada cliente que adquiere saber cuánto le costó y no es difícil si estoy cerrando uno o dos clientes al día agarro un excel calcule cuánto le costó cerrar ese cliente para el que está ya a la mitad del camino y está comenzando a saborear esos mil millones de pesos al año naturalmente esto es un prerequisito para haber llegado allá pero para ellos creo que el punto más crítico es de hecho el punto más crítico es tener esto claro es virtualmente imposible pasar de mil millones de pesos a un millón de dólares sin tener claro cómo voy a jugar acá porque ahí es donde comienza a volverse difícil ahí es donde tenemos que aprender a decir sí y a decir no cuando estoy pequeño sí al que sea hay que venderle al que sea y entender quién es mi mercado cuando ya conozco mi mercado tengo que tener claridad de quién es mi mercado y por qué y dejar de lado las distracciones cada peso que yo incluya acá tiene un costo de adquisición de cliente más alto que este tiene un costo de servicio más alto que este porque acá yo soy nuevo acá yo soy un jugador posicionado ¿listo? ¿cómo mantener esa disciplina cuando yo tengo que pagar la nómina en 10 días y se me aparece una venta que no posiblemente esté dentro de mi espectro del producto que yo tengo pero es una venta que tengo que materializar ya que me distrae pero ¿cómo mantener esa disciplina cuando yo sé que necesito caja para mantener esa nómina? ese fue uno de los afanes típicos de los niños damos tu opinión en ese sentido todos hemos pasado por ahí cada 15 días o cada mes dependiendo de con qué frecuencia pongan su nómina creo que el punto clave es este ¿de verdad voy a pagar la nómina con ese cliente? porque el cliente puede que venga y ponga la plata hoy ¿cuánto me va a costar atender a ese nuevo cliente que está fuera de mi mercado y me está pidiendo que le venda zapatos de otro color al que yo lo vendo? ¿cuánto me toca después gastar en servicio porque a este cliente no le gustaron los zapatos que yo estaba vendiendo porque los zapatos no están diseñados para ese cliente ¿cuánto me estoy gastando de verdad reuniones comerciales? etcétera claro la intención el incentivo malévolo siempre va a estar ahí de cerrar ese cliente cerrar ese cliente porque ese cliente me va a ayudar a pagar la nómina pero lo que me ayuda a pagar la nómina de hoy me la va a duplicar el otro mes y no me va a pagar el doble el otro mes entonces es importante mantener claridad sobre hacia dónde va el negocio y no morir en el día a día un último tema para pasarle al público ¿cómo romper ese ciclo? porque uno se monta en ese ciclo y hay empresas muy juiciosas que logran tener de alguna manera ya un flujo de caja que les permite enfocarse y han sido muy juiciosos pues digamos de manera financiera manejando sus recursos y eso les permite empezar a decir que no a tiempo pero ¿cómo romper ese círculo vicioso en que se meten estos empresarios todos los días por sobrevivir en muchas ocasiones y que ya luego puedan ver en un corto tiempo digamos los beneficios de tener disciplina en su modelo de negocio y en su producto y es lo que saben hacer muy bien esto creo que esa es la parte más difícil de todas y ahí es donde está la magia entre las empresas que llegan a ser grandes y el que se queda pequeño empresario los hemos visto todos la primera parte de la respuesta va a ser un poco insatisfactorio es ¿cómo adquirir la disciplina? adquirir la disciplina igual que ¿cómo hago para ir al gimnasio? vaya al gimnasio la disciplina la disciplina es disciplina y hay que adquirirla algunos pequeños tips para adquirir esa disciplina uno de ellos es tener una junta financiera ya sea mensual o semanal al millón de dólares comenzamos ya a querer hacerla mensualmente pero sub 500 millones de pesos al mes yo diría es algo que tiene que estudiar semanalmente semanalmente tengo que saber cómo se está moviendo mi empresa el segundo punto en esa parte de disciplina es separar muy bien los gastos de la empresa y los gastos del hogar le pasa mucho a las empresas especialmente a aquellas empresas que por debajo de 10 empleados el socio todavía paga la nómina a veces de su bolsillo y a veces paga las cosas de la casa con la cuenta de la empresa es súper crítico mantener separados esos dos mundos en el tercer lugar es como un derivado de la disciplina financiera es entender si estoy haciendo un buen negocio porque si yo como empresario estoy todos los meses viendo la difícil para llegar a fin de mes necesito entrar a revisar por qué estoy viendo la difícil para llegar a fin de mes no sólo cómo hago para llegar a fin de mes entonces cosas que pasan en ese la estoy viendo difícil llegar a fin de mes estoy haciendo más gastos de lo que necesito entonces estoy pagando no sé un equipo de ventas absolutamente grande comparado a lo que están trayendo estoy pagando una oficina que no necesito con un resto de puestos vacíos que sea el caso dos verificar si estoy correctamente fondeado y fondeado puede ser un banco puede ser un préstamo puede ser una inversión puede ser plata en mi bolsillo pero básicamente necesito asegurarme que tengo suficiente gasolina para llevar este carro a marcha completa no puedo simplemente pasar de estación de servicio a estación de servicio llevándole gasolina porque no que voy a ganar la carrera y por último voy a aprovechar para echar la cuña comercial apanacarse en partners como que es básicamente buscar buscar ayuda en esas partes que son difíciles cuando uno es empresario y es un mentor un coach o un proveedor de servicio que le ayude a uno a encontrar esa disciplina y esa información que necesita Gracias Cristian ¿Alguna pregunta al público? Ven, pasa Tu nombre Está bien Gracias Bueno, yo vengo de representación de una empresa soy cofundador de Cube Ventures es una aceleradora de emprendimientos para etapa temprana nos concentramos en emprendimientos que están en etapa presemilla y nos conectamos con inversionistas y durante un programa de 16 semanas les enseñamos todas estas herramientas como financieras dirección que se yo validación de mercado testeo vuelve y juegue leyes todo este tipo de cosas nos concentramos al final nos conectamos en el demo con inversionistas ya de peso ¿Listo? Muchas gracias por la charla muy buena quisiera hacer unas preguntas precisamente sobre las etapas a lo largo del crecimiento de una empresa ¿Cuáles son las principales diferencias o a qué punto se le tiene que poner especial cuidado cuando estás por ejemplo en una etapa presemilla pasas a una semilla luego pasas a una serie A A, B, C D escalamiento ¿Cuáles son estos indicadores clares? porque como tú dices no es lo mismo estar en semilla que en presemilla y luego no es lo mismo estar en serie A que en presemilla entonces gracias Listo entonces todo depende del país y de cuánta plata consideras en cada categoría lo que normalmente como la literatura del internet considera presemilla son aquellas empresas que están en fase MVP o sea tienen una forma de mostrar que hay mercado pero no tienen un producto listo para lanzarlo en ese punto nada de esto aplica no conocemos el mercado ni tenemos un producto entonces el foco está muy tipo laboratorio estamos enfocados en encontrar qué tenemos que hacer en el producto para poder salir a venderlo que viene siendo ya la parte SIT y es donde salgo a probar que tengo mercado salgo a buscar ese Product Market Click en ese punto viene siendo un poquito importante entender cuáles son mis costos pero más por el lado de supervivencia que por el lado de acá va a salir el próximo paso ahí lo importante viene siendo conocer mis clientes saber quiénes sí me compran saber quiénes sí son buenos clientes y saber quiénes no me compran y quiénes no son buenos clientes el primer paso siempre tiene que ser definir el mercado porque si no sé a quién le vendo no sé qué le voy a vender ni cuánto me va a costar hacer hay un gap súper grande entonces hay 10 mil formas de descubrirlo entre cómo paso de ahí a serie A que se supone que ya tengo Product Market Fit lo que pasa en la vida real es que la gran mayoría de empresas que llegan a serie A levantan la plata para poder encontrar ese Product Market Fit una que otra los casos más exitosos son los que de verdad llegaron allá con ese Product Market Fit entonces el siguiente paso después de que encuentro mi mercado es lograr ese Product Market Fit que es para estar claros o sea ya definí mi mercado ahora tengo que cumplir con estos tres requisitos y es básicamente alrededor de ese mercado poder crear una buena empresa y en este intento se caen muchísimos de hecho me atrevería a adivinar que este es este es el valle de la muerte es los que no llegan a encontrar esto encuentran suficiente dinero para existir para existir para existir pero eventualmente ahí caen ahí es donde está el 95% de la estadística de las empresas que mueren los 5 años ya posterior posterior B, serie C, etc el juego se vuelve a encontrar rápidamente que hay en las otras cajas cuáles cajas si tienen una sorpresa y cuáles cajas están vacías entonces acá tienes a tus Ubers tratando de vender comida acá tienes a tus Rapids tratando de abrir en todos los países de Latinoamérica acá también juegas Rapids tratando de venderte tarjetas de crédito pero es porque ya tienen un mercado completamente penetrado entonces si fijan ninguno de esos jugadores lo hizo antes de decir es que soy el líder de la movilidad de la mesadería etc de lo que sea que estén haciendo respondo a tu pregunta creo que había otra pregunta en el público bueno Cristian primero gracias por esa charla de los Unit Economics que es muy práctica la forma en la que lo ves pero me surge una duda y es que hay negocios que son intensivos en cantidad de clientes en donde el Lifetime Value pues es súper relevante pero hay unos en los que yo con tres clientes o dos clientes por ejemplo cuando contrato con el Estado tengo ya mi negocio cerrado y ahí los Unit Economics en Lifetime Value se vuelven un poquito más borrosos porque solo tengo dos o tres clientes entonces ¿qué otra forma de ver los Unit Economics recomiendes? te confieso voy a improvisar acá un poquito porque no me había encontrado con ese reto recuerden que el tema de Unit Economics no necesariamente romperlo por cliente entonces lo puedes romper por diferentes partes para llegar a ese Unit entonces sin saber qué tipo de contratación está haciendo el Estado qué vende y nada podrías por ejemplo romperlo por hitos o simplemente verlo por meses entonces no veas al Estado como un hito sino como un cliente sino lo puedes ver como cada hito sobre cada contrato que te pagan es un cliente aparte o podrías separarlo por cada administración entonces son clientes que garantizados duran cuatro años y a los cuatro años volver a salir a pedalear lo importante ahí más allá de definir cuál es la línea es que sea una línea que te ayude a tomar decisiones entonces cuando tú estás hablando de costo de adquisición de clientes lo que quieres saber es cuánto tienes que invertir para adquirir ese nuevo cliente si son tres clientes pero te toca tener 70 reuniones con 25 diferentes personas dentro de la estructura de gobierno pues ese es el costo de adquirir al cliente y tienes que tenerlo en cuenta porque eso te va a valer salir a adquirir un segundo cliente ahora recuerda que parte de la ruta que queremos hacer como empresa es poder hacer la adquisición de clientes predecible que con el estado puede ser un poco difícil y a veces de pronto la ruta más emocionante que uno quisiera tomar como empresario entonces un punto a entender acá claramente es si estoy tratando de encontrar Product Marketing o tengo una empresa que simplemente me sirve para hacer plata pero no estoy construyendo una empresa en el sentido de la que va a llegar a vender un millón de dólares y después 5 y después 10 sino que simplemente tengo un negocio que me produce utilidades ¿claro? listo había una siguiente pregunta ¿sí? hola la mía iba relacionada con eso pero el costo de adquisición de clientes si es más fácil de entender pero cuando uno vende servicios y los proyectos son de largo plazo o de mediano plazo entonces tengo tres clientes pero el proyecto me dura cuatro meses ocho meses el tema de la retención no es tan fácil de calcular o la unidad de valor no es tan fácil de calcular como que 29 ¿sí me entiendes? sí ¿cómo se hace en ese caso? listo entonces hay casos bien excepcionales donde la retención del cliente es imposible ¿sí? no sé por un buen ejemplo en un momento pero sí hay ciertos casos donde literalmente no hay forma de que le puedas vender a un mismo cliente puedo hacer un ejemplo un poco macabro cirugía de corazón abierto difícilmente le vendes dos al mismo cliente ¿sí? en la mayoría de las empresas siempre hay formas de que puedes continuar monetizando al cliente entonces este ejemplo me contaron recientemente me encantó el arquitecto viene te diseña la oficina te dice así así hasta esa pero sabe que también te puede vender las sillas entonces vuelve al mes te dice hola ¿cómo va la oficina? ¿qué tal te ha sentido? aquí está la silla puedes sentarte también ¿sí? eso es lo que me quedas entonces siempre hay formas de encontrar cómo hacerle una segunda venta al cliente y en la gran mayoría de proyectos de hecho le puedes vender múltiples proyectos ¿sí? entonces ese lifetime valiosa duración que creo que por ahí va tu pregunta es ¿a lo largo de cuánto tiempo puedo mantener a este cliente comprándolo? en el buen sentido ¿cuánto le puedo proveer valor al cliente? creo que es lo mejor ¿sí? eventualmente el cliente se va a ir o sea eso pasa en todos los negocios siempre hay un cliente que nunca se va pero la gran mayoría eventualmente hacen una transición entonces es entender en ese largo plazo cuánto tiempo se quedan tus clientes como estamos hablando de proyectos va a ser un poquito más difícil calcular esa pérdida de clientes mensuales entonces tienes que jugar en escalas un poquito más grandes entonces si tu promedio si tu proyecto promedio dura cuatro meses ¿cuánto tiempo te demora sin que te vuelva a comprar un cliente? entonces cuatro meses ejecutas el proyecto y a los cuatro meses te vuelven a comprar entonces necesitas pasar ocho meses para poder determinar si un cliente se fue o no pero a lo largo de un año ya llevas tres de esos ciclos y puedes entender cuántos de esos clientes que cierran en el primer mes van a volver a comprarte en el mes ocho y esa es tu retención mensual ¿listo? te complemento ahí las compañías como la tuya que se basa mucho en consultoría en modelos de servicio lo que hacen es una proyección de clientes y ellos saben que los clientes tienen picos altos y picos bajos y ahí es que ir conociendo muy bien el negocio a uno de esos clientes y entender por ejemplo un McKinsey sabe que hay tiempo que va a tener que dejar descansar por decirlo de alguna manera clientes que ya han de alguna manera saturado o vendido varias de las consultorías tienen que permitir que asimilen eso eso va generando también al interior de las compañías un poco de rechazo dejan descansar a ese cliente y vuelven y lo adquieren y lo van jalando pero durante ese tiempo lo que van haciendo de manera muy inteligente es mantenerlos contactados con información etcétera digamos siempre dejan digamos puntos de contacto lo más barato posible y lo más escalable posible para que el costo digamos de ese mantenimiento por decirlo así del cliente sea marginal al costo completo de volverlo a traer a la mesa entonces eso es lo que tienen pero son panoramas casi que de 5 a 10 años por el tipo de negocio que se tiene y por el tipo de clientes que una empresa de estas tiene cuando son empresas del calado de Bancolombia de Ecopusura de Empresa de Ecopetrol etcétera saben que tienen por un tiempo una buena caja en proyectos pero en un tiempo digamos más bueno entonces es proyectar el cliente ya con otros digamos panoramas de tiempo y eso básicamente te ayuda a realizar la matemática cada una de estas fórmulas es viable lo que pasa es que hay que entenderlas dentro del contexto de cada uno de sus negocios y eso es lo que hay que finalmente estructurar bueno entonces agradeciéndote super chévere muy buenas las preguntas aprovecho para decirles que debajo de la silla de alguno de ustedes hay una asesoría con el equipo después de que se lo encuentren ya cerramos acá y los invito a pasar atrás que tenemos un desayuno cortesía de Billy y basta ok ¿quién se lo ganó? debajo del asiento debajo del asiento obviamente no debajo del asiento está bien ¿quién se lo ha ganado? chévere Don Cristian le da un chefe de horas de asesoría y de ahí en adelante bueno bueno a los que nos visitaron por la página y por el canal de youtube gracias espero que haya sido una charla aprovechosa una mañana interesante para aplicar con mucha energía les dejan buenos tips la presentación de busco Don en redes y a ustedes que están acá presentes los invito a la parte de atrás para que hagan networking y conversemos un rato más de estos temas gracias chao gracias oye muchísimas gracias por la oportunidad estaba un poquito nervioso chau